Lo importante es poder diferenciarla de si realmente es una ictericia fisiológica o si es una ictericia patológica. Entonces, fisiológico, normal, patológico, enfermedad. Y hay un problema. Así es. ¿Y este problema patológico? ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Del hígado? La verdad es que hay varias causas de ictericia. Hay las ictericias que se producen por anemias hemolíticas. Las más comunes, por ejemplo, hizo inmunización en RH. De repente han escuchado hablar que unas mamás son RH negativas y los bebés son RH positivos. Entonces, cuando la mamá es RH negativa y el bebé es un bebé que tiene un grupo positivo, y si la mamá está sensibilizada, entonces el bebé puede presentar una ictericia patológica. En lo que es tratamiento de la ictericia, tenemos que ver... El tratamiento es, o la luz que se llama fototerapia, ¿no? Que lo que hace la fototerapia es que los fotones de la luz cambian las bilirubinas, ¿no? De tal manera que el hígado las pueda... Perdón, el riñón las puede eliminar sin que el hígado los metabolice. Ok. Pero hay algunas situaciones en las cuales la fototerapia no es suficiente y tenemos que recurrir a un tratamiento que se llama exsanguíneo transfusión total. Adiós, gracias, muy raro. En traducción significa colocar un catéter dentro del ombligo del recién nacido. El recién nacido tiene un cordón umbilical. Sí. Donde tiene venas y tiene arterias. Por una vena se coloca un catéter y por la arteria se coloca otro catéter. Otro catéter. Entonces, exsanguíneo transfusión significa... ¿Cambiarle? Así es. ¿Cambiarle la sangre? Así es. Entonces, con una bolsa, con una sangre de bolsa, yo pongo esa sangre en un bebé y le saco su sangre. Sacas y cambias. Así es. En forma simultánea. Estoy sacando, estoy poniendo, estoy sacando, estoy poniendo. Eso se llama exsanguíneo transfusión total. ¿Te demora cuánto tiempo? ¿Un día? Una hora. Ah, es algo rápido. Sí, sí, sí. Es algo rápido. Que no trae ningún tipo de complicaciones, al contrario, es el beneficio, ¿no? Es el beneficio cuando tú tienes una ictericia que es muy alta y puede producir, digamos, algún tipo de complicación. Ahí va tu pregunta, ¿no? Claro. ¿La ictericia puede producir complicaciones o no? Sí. Generalmente, no. Gracias, de verdad, por esa explicación. Sobre todo lo de lo fisiológico, que ya eso se nos ha quedado grabado. Y que todo lo que escuchen, cualquier cosa de enfermedad fisiológica, es algo pasajero. Eso me gustó. Me gustó aprender el día de hoy, ¿ah? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su presencia. Mira, le entrego la revista para ti, mamá, para que la comparta ahí en consulta con los pacientes. Y nada.